¿Qué es la necesidad de las empresas de cumplir con sus obligaciones fiscales? Ante la necesidad de las empresas de cumplir con sus obligaciones fiscales y ante el incremento por parte de las autoridades de las revisiones en materia de auditoría fiscal, las entidades se ven en la necesidad de potenciar todos los recursos con los que cuentan e inclusive contar con herramientas tecnológicas para el control de las mismas. Así, nace KPMG LING 360, una herramienta tecnológica diseñada por la red global que permite apoyar a las empresas a monitorear el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el seguimiento de las mismas y la forma en que cada uno de los diferentes países viene atendiendo esta necesidad. ¿Cuáles son las mayores ventajas competitivas del LING 360? 1. LING 360 permite tener la información debidamente ordenada en manera sistemática y que permite a todas las empresas cumplirlo de la misma forma en cada uno de los diferentes países. 2. La compilación de la información es automática, lo cual permite minimizar errores y obtener un mejor control de la información. 3. Al ser un sistema global, permite que los diferentes países acuerden los procedimientos y procesos que se van a aplicar en cada uno de ellos. El panorama de las empresas mexicanas ha cambiado, principalmente por la implementación de diversas obligaciones fiscales como el buzón tributario y la contabilidad electrónica. Esto lleva a las empresas al riesgo de que las autoridades fiscales van a estar monitoreando con mayor frecuencia y con mayor efectividad tanto la información que se proporciona en las diferentes balanzas como en la información que irá requiriendo constantemente. Por esto, las organizaciones que no logren identificar los factores claves podrían enfrentarse a una serie de problemáticas como, por ejemplo, la recuperación de un saldo a favor, que les podría llevar mucho más tiempo de aquel establecido en las disposiciones fiscales, o bien no entregar a tiempo la información que una auditoría fiscal les estuviera requiriendo y, en consecuencia, tener mayores problemas. La administración de los riesgos fiscales se vuelve prioritario. Por lo tanto, es indispensable llevar a cabo muy bien la designación de las actividades que los equipos de impuestos internos de las compañías llevarán a cabo y aquellos que sus asesores externos intervendrán para poder apoyarlos. Para obtener mayor información sobre este tema, visita nuestro sitio delineandoestrategias.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!